Será maravilloso, junto a mis compañeras, contar un pollo en medio de la recepción, entregar a las camareras el subidón. Será maravilloso. Pues al externalizar los servicios lo que está pasando es que nuestro trabajo pasa de un trabajo de ocho horas a un destajo. La jornada laboral se alarga hasta doce horas, nos ponen un número de habitaciones y tener en cuenta cuánto tiempo te va a llevar esa habitación. Estoy aquí porque la lucha de las Kellys ejemplifica cómo desde un pequeño sector, desde un pequeño grupo, se puede luchar contra la desasistencia y el desamparo que tiene hoy el trabajador en España y en Europa en general. La lucha de las Kellys, que parecía una lucha sin cuartel desde el lugar más pequeño de la sociedad, se ha convertido en un ejemplo de cómo movilizarse, en un ejemplo de cómo por muy pequeño que seas, de repente tienes una voz frente a los grandes sindicatos, frente al desamparo, una voz frente a la reforma laboral y te conviertes en alguien que crea ejemplo. Creo que para mí son mujeres excepcionales. Hace el hotel se ha abierto la cadena Barceló, que tiene cinco estrellas, que se llama Torre España. Las camareras de pisos están cobrando una media de entre 2 y 3 euros, con la cadena Grupo Costa. Allí tenemos otro hotelito muy mono, precioso, que tiene una piscina fantástica, maravillosa, que te ponen unos mojitos, que te pueden soplar un ojo de la cara. Y dice la pangalpa, nice to meet you. Pues hay nice to meet you, las camareras de pisos están externalizadas con otra empresa que están cobrando unos 2 euros, 2 euros y pico, con contratos de 6 horas y no tienen comedor, no tienen derecho a comer.